Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor No siento temor Yo sé bien Que en mi alma está Que en mi alma está Tú, yo, eterna canción Yo te llevo en el alma Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá No soy yo Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Yo te laisser Te llevo en el alma Y no levo en el alma Mi alma te seguirá Y no levo en el alma Mi alma te seguirá Por ti, yo, y nos harbor Mi alma te seguirá Y no levo en el alma